La vez que tuve Mierda A mi lado Y quise Y quise Lavar mis manos Pero agua sucia solo Encontré Y busqué Por todos lados Pero agua No oye Y aunque guay Desesperado A mis manos en el barro Las lave Todo está Contaminado Por la gente Por otra Valdad Todo aquí Que busqué Aguajajal Sobre el barro en todas Partes Allá Por otra Contaminado Por la gente, por la vallar Todo aquel que busque en el Guajajajá Solo barro en todas partes hallará Está contaminado por la gente, por la vallar Todo aquel que busque en el Guajajajá Solo barro en todas partes hallará Solo barro en todas partes hallará Solo barro en todas partes hallará ¡Gracias! ¡Gracias!